¿Qué les pasa a estos humanos que caminan mirando a un pequeño objeto cuadrado o hablándole pegada a la oreja? Les pregunto unos cuantos, pero solo me responden con miradas despectivas. Esa es la segunda vía en la Tierra, concretamente en el centro de Madrid, y aún no he recibido noticias seguro. Paso por un local de la Gran Vía que huele a comida mundana. Decido entrar. Un humano masculino me pregunta si solo soy una persona para comer. Le respondo que sí y me guía hacia una mesa pequeña. ¿Usted tiene uno de esos aparatos? Señala una mujer que sostiene uno más grande que la palma de su mano. El hombre se ríe como si le hubiera contado un chiste. No me responde. Solo me da un cartón plastificado con nombres de platos y el precio. No hay nada por debajo de los 10 euros, que es lo único que llevo encima, así que salgo de nuevo afuera. Al final me como lo que llaman hamburguesa en un local que te lo preparan en menos de 10 minutos. Ahora entiendo por qué había tantas personas. Camino por calle Juan Carral. Me llama la atención que los humanos utilizan como método de transporte un vehículo de cuatro ruedas que emite dióxido de carbono por un tubo, literal y metafóricamente. ¿Se dan cuenta acaso de lo perjudicial que es para su planeta? Otra costumbre terrícola es la cantidad de bolsas, unas de plástico y otras de cartón, que llevan encima, cada una de una tienda de vestido distinta. Yo no veo la diferencia entre ellas. Llevo mi nave a las 8 de la tarde. Mañana me compraré uno de esos aparatos. Si tan importantes son para los humanos, quizás me ayude para encontrar a Ur. ¡Gracias! ¡Gracias!